La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, indaga el homicidio por disparo de arma de fuego de un hombre de 28 años de edad, cuyo cuerpo fue helado es de tarde en el interior de un vehículo con placas de Sinaloa, en la calle medicina, en la colonia Copilco Universidad, Delegación Coyacán. Tarde en el interior de un vehículo en que el de la Delegación. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias.